Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un ciclo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un ciclo y yo volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un ciclo y yo volveré Piensen y siempre así, volveré Un año no es un ciclo y yo volveré